Y abrimos este canal de amor y paz con la bendición de Dios. Si es primera vez que pasas por aquí, has entrado a mi mundo, al canal de la Egi, la reina del YouTube. Esta reina que un día me coroné yo solita para, mediante mi canal, decirle a la mujer del universo que ustedes son lindas, bellas, hermosas y todas somos reina. Además, es un canal donde a bajo costo te enseño lo mejor de la belleza para que así todas las mujeres tengan a su alcance cositas que tienen en la casa para embellecerse, para ponerse hermosa y para seguir joven eternamente. Hoy les traigo una mascarilla de pepino, pero también les traigo un serum de pepino. Facilito de hacer los dos y mira, pero súper bueno de verdad. Así que vámonos por allá, pero antes de irnos, recuerda que aquí yo tengo la crema y la nata de la belleza. Tú estás buscando lo mejor para ti y yo tengo lo mejor, pues entonces ya tenemos esa conexión. Así que ahora sí vamos por allá a preparar nuestro serum de pepino y nuestra mascarilla de pepino. Vámonos. Y aquí tenemos los dos ingredientes que vamos a utilizar para hacer un serum de pepino. Vamos a necesitar un pepino bien lavadito con cáscara y todo. Aquí lo tengo picado para rayarlo más fácil. Y vamos a utilizar aceite de vitamina E o si no, vas a utilizar seis cápsulas de vitamina E o seis trabletas. Por cada cucharada grande de aceite de vitamina E vamos a usar tres cápsulas. Entonces, como vamos a utilizar dos cucharadas grande, van a ser seis cápsulas. Ahora lo primero que voy a hacer es rayar el pepino. Lo lavé y lo corté para tener más facilidad en rayarlo. Así que voy a usar mi guayito y ya le sigo grabando. Recuerden que lo vamos a rayar por la parte finita y con cáscara y todo. Y de esta forma se ve cuando lo estamos rayando. Ustedes van a notar que cuando están rayando al final se vuelve así blandito. Lo que van a hacer es que van a tratar de rayar lo más que puedan. Con cuidadito con sus deditos. Y cuando lo terminen de rayar va a quedar así más o menos. Ahora lo segundo que vamos a necesitar es una vasijita para colar el líquido del pepino, el jugo. Sin botar esto porque vamos a hacer algo con lo que rayamos. Así que después que rayamos el pepino lo que vamos a hacer es colarlo y lo vamos a poner aquí el líquido. Miren yo tengo este colador que es de hacer café y lo venden en muchísimas tiendas. ¿Por qué me gusta? Porque puedo colar las mascarillas porque tiene una telita muy finita. Pero si ustedes no tienen esto no se preocupen. Van a coger una media de sus niños, de su esposo o una telita de un t-shirt. Cualquier telita que sea más o menos de algodón. Y como ustedes ven estos coladorcitos valen 99 centavos en muchas tiendas donde venden productos de la casa. Y también en las ferreterías. Pero si lo tienes lo puedes usar. Que lo venden para colar el café. Pero si no como les dije pueden usar cualquier telita o otro colador que tengan en casa. Yo voy a ponerlo aquí y vamos a colarlo. Como ustedes ven aquí lo puse en el coladorcito. Y ahora lo que hago es que voy apretando aquí abajo. Y como ustedes ven está saliendo todo el juguito del pepino. Recuerda que en una mediacita también lo pueden colar en un pañito, en una camiseta que tengan de uso. Así. Vamos a sacarle todo el juguito porque entre más lo aprovechamos más vamos a tener. Queda un color hermoso. Recuerda siempre rayar el pepino con la cáscara. No me le vayan a quitar la cáscara. Lo lavan y lo rayan con cáscara y todo. Ahora lo que vamos a hacer es que el pepino que rayamos lo vamos a sacar de aquí, del coladorcito. Y ahora vamos a preparar una mascarilla con este pepino que tenemos aquí. Porque nos vamos a poner la mascarilla y después nos vamos a poner el serum de pepino. Después que ya colamos el pepino que tenemos aquí, el líquido, lo que vamos a ponerle es dos cucharadas de aceite de vitamina E. Una y dos. Y si no tienes el aceite vas a poner seis cápsulas. Si no tienen aceite de vitamina E y en este momento no tienen ninguna vitamina E, puedes ponerle dos cucharadas de cualquier aceite que tengas en casa. Aceite de semilla de uva, aceite de almendra, aceite de coco. Aunque si tienes aceite de oliva es mejor todavía. Así que lo vamos a mover y aquí tenemos el serum de pepino. Y esto lo vamos a poner en un pomito y lo vamos a mantener en el frío. Entonces ya hicimos el serum, ahora vamos a hacer la mascarilla de pepino. Y vamos a lavar un huevito enterito con cáscara y todo. Lo vamos a poner en nuestra licuadora y vamos a poner todo el residuo del pepino que rallamos y exprimimos. Y lo vamos a pasar por la licuadora. Recuerde siempre lavarse bien las manos, lavar todas las frutas, vegetales, raíces que vamos a usar. Y ahora le vamos a poner unos segundos. Después de unos segunditos que ya lo licuamos, lo vamos a volver a poner aquí donde lo teníamos. Y le vamos a agregar una cucharada grande de miel y la vamos a mover. Como ustedes ven le puse la cucharada grande de miel y aquí tengo una cucharada de harina de trigo. Si no tienes harina de trigo puedes usar harina de arroz o cualquier harina blanca que tengas en casa. Entonces ahora lo vamos a mover. Recuerda que lo único que tienes que poner para la mascarilla es todo lo que tú rallaste, que después exprimiste, lo pones en la licuadora con un huevo enterito. Después que lo licuas lo pones en una vasija con una cucharada de miel y le pones una cucharada de harina. Ahora lo vamos a mover bien y ya tenemos nuestra mascarilla de pepino preparadita. Así que ahora vamos por allá para enseñarle cómo la vamos a usar y cómo también vamos a usar el serum de pepino. Así que hoy tenemos dos por uno, la mascarilla de pepino y tenemos el serum de pepino. Y aquí ya estamos de regreso y vamos a empezar por nuestra mascarilla. Esta mascarilla es para todo tipo de piel. Recuerden que cuando yo no les aviso es para todo porque yo lo hago para que todas la puedan usar. Y siempre nos vamos a quitar el maquillaje y vamos a lavar nuestra carita. Miren, les iba a decir que muchas veces me han preguntado, Egi, ¿me tengo que foliar la cara antes de la mascarilla? En mi caso, de mi canal, no. Porque yo siempre preparo las mascarillas para que tengan esfoliante también. Pero un esfoliante suave que lo puedes hacer todos los días. Yo siempre les he dicho que cada persona tiene su técnica, tiene su estilo. Yo preparo mis mascarillas que son muy beneficiosas y tienen una enfoliación que te la puedes poner todos los días. Y no te va a hacer daño porque está preparada profesionalmente y está preparada con los ingredientes y las cantidades que tienen que ir para no hacer ningún daño. Así que miren, esta mascarilla, como ustedes vieron, la preparamos con el pepino que rallamos y exprimimos. Lo pusimos en una vasillita, pusimos un huevo enterito en la licuadora y lo licuamos con ese pepino. Después lo pasamos para un recipiente, le pusimos una cucharada grande de miel y una cucharada de harina, de trigo, de arroz, de la harina blanca que tú tengas y lo movimos y esta es la mascarilla. Siempre les repito mucho como hago las cosas y los ingredientes para que ustedes tengan los beneficios correctos al poner los ingredientes y las cantidades que son. Muchas veces se los dejo en la cajita de información y otras veces no, pero siempre en los videos yo trato de repetírselo. Pues ahora aquí con nuestra mascarilla lo que vamos a hacer es que vamos a tomar, como siempre les digo, en nuestra manito, como más o menos una cucharada grande y vamos a empezar por el cuello. Todas las mascarillas mías son buenas para la cara y el cuerpo, así que la puedes aprovechar en tu cara, cuello, escote y todo el cuerpo masajeando. Miren, vamos a empezar desde el cuello y vamos a llevar hacia arriba. Hoy una suscriptora me dijo, hey, tengo mucho la cara delgadita, ¿qué hago para tener la cara más llenita? La cara tenemos que amoldarla, como esa plastilina. Cuando ustedes estén poniendo las mascarillas, cuando ustedes estén haciendo los masajes faciales, acuérdense de la eggy, que su cara es como una más plastilina, que ustedes van a moldar, que ustedes van a darle la forma que ustedes quieren. Cuando los niños vean con una plastilina, ellos van formando lo que quieren hacer. Nosotros vamos a hacer eso con nuestra cara. Miren, movimientos circulares, de aquí afuera, nunca llevando aquí abajo, de abajo para arriba, de aquí. Y el masaje mío de corazón es este. Pongan su carita en el medio aquí. Y el masaje de pulpo, los dedos. Muevan los dedos circularmente en su mejilla, para arriba y circular, para arriba y circular. Ahora vamos, masajes en la boca, alrededor de la boca, se lo pueden pasar por los labios. Y recuerden silbar, chiflar. Un ratico todos los días, no están chiflando el día entero, pero un ratico. Un ratico, unos cuantos silbidos, es bueno para esta parte de aquí. Y cuando se hagan los masajes, traten de botar como los labios, como de ponerlo así para afuera. Más o menos 10 repeticiones. Y ahora vamos a tomar otro poquito. Y vamos a hacer así con la palma de la mano. Recuerden lo que siempre les digo, no tocar las glándulas del cuello. Y siempre se los repito, nunca de arriba para abajo. De abajo hacia arriba. Esta es mi técnica, esto es lo que a mí me ha trabajado. Esto es lo que yo comparto con ustedes. He visto, pero he visto otras mujeres que tienen una técnica de arriba al cuello. Esta es mi técnica, esta es la que yo creo que es la mejor. Esta es la que he usado, esta es la que a mí me ha funcionado. Y esto es lo que yo comparto con ustedes. Cada persona tiene su estilo de belleza, cada persona tiene su técnica. Y a mí la verdad que esta técnica me ha trabajado toda la vida. Ahora vamos a llevar nuestra piel arriba. Vamos a estirar arriba porque no queremos patas de gallo. Vamos a hacernos así. Arriba la frente. Para la frente. Arriba. Toquecitos con estos dedos hacia arriba. Y del medio afuera para estirarnos la frente. Ahora un poquito en los párpados. Si tienes párpados caídos, vas a levantar la piel de los párpados. Aguantas un segundito. Lo llevas arriba. Estiras. Afuera. Cinco repeticiones. Dos. Arriba. Afuera. Levantas con el dedito. Arriba. Afuera. Cuatro. Arriba. Afuera. Cinco. Arriba. Afuera. Y ustedes ven cómo se estira ese párpado. Y entonces ahora vamos a poner así. Ahora abajo de los ojos. ¡Ey! En el contorno. No, mascarilla. Mis mascarillas se pueden llevar al contorno sin problema ninguno. Tranquilas que se la pueden llevar debajo de los ojos suavecito. Cinco repeticiones suavecito. Hacia arriba. Y estirando la piel. Ahora la vamos a dejar 25 minutos. La vamos a enjuagar con agua tibiecita. Y después la vamos a enjuagar con agua bien fría. Como es bastante, la puedes poner en el frío y te va a durar ocho días. Pero esta mascarilla también la puedes usar para todo tu cuerpo, dándote masajes. Y es muy buena. Así que la puedes usar para la cara, para el cuello, para el escote y es muy, muy buena. Y si no, la guardas en el frío hasta ocho días. Recuerda que si hacen mascarilla, tres o cuatro a la semana, después a los ocho días, las puedes unir todas. Las que has hecho en una semana, la mueves y te la puedes poner en la cara y en todo el cuerpo. Y así la aprovechan y no la botan. Y muy, muy buena esa técnica. Así que ahora vamos a esperar 25 minutos. Me voy a enjuagar mi cara con agua tibia. Después con agua bien fría. Y les muestro como ponernos el serum de pepino. Así que ahora tenemos que esperar 25 minutos y regreso con mi cara ya lavada. Y aquí ya estoy de regreso después de 25 minutos. Que me lave mi carita con agua tibia, con agua fría. Y aquí estoy con el serum de pepino. Miren que color mas hermoso. Recuerda que este serum lo van a tener en el frío. Y entre mas frío, mejor se va a poner. Egui, ¿cuántos días me va a durar? Hasta 10 días lo pueden tener en el frío. Miren, lo que vamos a hacer es que con nuestra cara limpiecita, vamos a poner un poquito, porque dura muchísimo. Solamente un poquito en la manito. Y vamos a ponerlo en toda nuestra carita de esta forma. Miren. Vamos a ponerlo así. Se lo pueden poner para dormir toda la noche. Y encima se pueden poner la crema de noche. Egui, ¿cuál crema de noche tú usas? A mí me gusta mucho el colágeno en líquido. Y también me gusta la crema de L'Oreal de noche. El colágeno me gusta ponérmelo arriba del serum o arriba del aceite de semilla de uva. Pero te puedes poner el serum y después te puedes poner el aceite de semilla de uva, que yo me lo voy a poner aquí. O el aceite de semilla de uva primero y el serum de pepino después, como ustedes quieran. Es lo mismo. Me puse el serum de pepino, ahora me pongo mi aceitico de semilla de uva. Ahora me voy a poner el colágeno. Egui, tantas cosas juntas, no hace daño, no hace nada. Vamos a masajearlo bien de esta forma. Y esta cara se nos pone, pero miren, ustedes la ven así. Está esfoliada, está limpia, está renovada. Es una piel que no va a envejecer. Por eso muchas personas dicen, Egui, pero ya tú vas a cumplir casi 60 años. Y no parece. Como ustedes ven, no tengo nada de maquillaje. Y no se ve una piel maltratada, no se ve una piel fea, no se ve una piel arrugada. Porque todas estas cosas que yo les digo a ustedes, lo que hacen es renovar la piel. Poner las células vivas. Tener una piel bonita. Y no tener arruga ni flacidez. Este serum y esta mascarilla es muy buena para no tener flacidez en nuestra cara. Como ustedes ven, y ustedes se van a sentir la piel fresca. La piel bonita. Que no necesitamos ni tan siquiera maquillaje. Yo quiero decirles a ustedes que algunas veces yo veo videos de personas que ni se parecen a ella cuando tienen maquillaje. Pero, sinceramente, a mí me gusta más cuidarme mi piel, cuidarme mi cutis, cuidarme mi cara, que decir, voy a resolver todo con maquillaje. Yo quiero decirles a ustedes que yo no tengo nada en contra del maquillaje y a mí me encanta. Pero a mí me gustan mucho las facciones naturales de una persona. Y yo pienso que ir envejeciendo con dignidad es cuidarse. Muchas personas dicen, yo voy a envejecer con dignidad. No me voy a hacer nada porque tengo que aceptar que soy una vieja. Tengo que aceptar que tengo años. Y cuando yo oigo eso, yo digo negatividad por completo. Tenemos que envejecer con dignidad cuidándonos para seguir siendo señoras bonitas. Y a las muchachas jovencitas, yo les digo que se cuiden su piel, su cutis, para que no dependan de unos maquillajes que se ven que son como si fueran otras personas. Yo les quiero decir a ustedes la verdad. Yo una vez conocía a una mujer y yo la encontraba tan bonita. Y un día me tocó a la puerta y yo no la conocía. Me dio pena porque yo no sabía que era la misma persona. El maquillaje puede cambiar tanto a una persona. Pero yo siempre digo que lo más bonito es cuidarnos. Para estar sin maquillaje, nada más que con un pañuelo o algo así. Tal vez hacernos las cejas o un labial. Pero ser nosotras mismas, cuidarnos, vernos la piel bonita, no tener flacidez. Y todas estas cosas nos ayudan muchísimo a tener una piel firme. Y esta combinación de esta mascarilla de pepino con el serum de pepino te va a dejar la piel firme. Porque te puedes masajear. Háganse los masajes de adentro, afuera, hacia arriba. Y recuerden los dos masajes de la EDI. El de corazón y el de pulpo. Es muy bueno porque con los dedos, los dedos te va a llevar la piel. Te la va a estirar donde tú quieres llevarla. Entonces ahora también si quieres te puedes poner la crema de noche. Y si haces todo este proceso por la mañana, te puedes poner tu crema de día. Y encima puedes poner tu base. Quiero decirles que ya sé que me van a preguntar. Egi, ¿qué crema tú usas de día? Miren, les digo la verdad. De día uso solamente el aceite de semilla de uva. Uso el colágeno y uso los serum que yo comparto con ustedes. Pero no uso crema. Arriba de todo eso me pongo un poquito de base. Y en la noche sí uso la crema de L'Oreal de noche. Porque me gusta muchísimo. Deja la piel muy bonita. Y la verdad me gusta. La de L'Oreal de noche. Y tú puedes usar la que a ti te guste de noche. O simplemente el aceite de semilla de uva con el serum y un poquito de colágeno. Y ahora les voy a enseñar que arriba de todo esto, si es de día y voy a salir. Me lo voy a poner arriba de la base de la crema de noche para que ustedes vean que la base también me la puedo poner un poquito. Esta es de L'Oreal muy buena. Y la de Revlon también me gusta mucho. Es un serum muy, muy bueno. Como ustedes ven, como ustedes ven, se ve una piel bonita y sin cargazones. Miren como se ve la piel tersa, bonita, firme. Y me puse la crema de noche, pero me puse la base para que ustedes vean que también se pueden poner la crema de día o no ponerse crema. Y ponerse la base, una base poquita y un labial, un poquitico de sombra y arreglarnos las cejas y nos vamos a ver bonitas, lindas y bellas. Espero que les haya gustado este video, que lo hagan. Siempre tratándole de dar lo mejor de mí, para que todas se pongan lindas, bonitas y estén contentas. Recuerda, mujer, que tú que me estás viendo, eres una mujer muy importante. Valórate, ámate, quiérete, respétate muchísimo y hazte respetar por los demás. Recuerda que el hombre que te hace llorar no te ama. El hombre que te hace sufrir no te ama. Entonces, tú no tienes que estar con alguien que no te ama. Tú vales mucho. Tú no te tienes que dejar maltratar por nadie. Tú eres una mujer que tienes todas las cualidades buenas que Dios te dio. Eres una mujer valiosa, poderosa, que tienes vida, que puedes hacer todas las cosas que tú quieres. Tú no tienes que estar con nadie que no te trate como la reina que tú eres. Por eso es que siempre en todos mis videos pongo la Egi, la reina de YouTube. Porque no es que yo soy la reina del mundo. No es que yo soy la reina solamente. Lo que quiero es con esto mandarle un mensaje a todas las mujeres del universo que ustedes, todas son reina. Nosotros valemos muchísimo y nosotras tenemos que querernos y después querer a todo el mundo. Quierete, amate y amate como tú eres. Tal y como tú eres. Porque recuerda que tu cuerpo es tu templo. Que tú tienes que valorar todo lo que tú tienes. Tenemos que valorar hasta una cicatriz. Tenemos que valorar hasta una várese. Tenemos que valorar hasta una arruga. Tenemos que valorarnos todo. Porque nadie es perfecto. Tú no eres perfecta. Aquella no es perfecta. Yo no soy perfecta. Pero yo soy muy feliz. Porque yo me acepto como yo soy. Yo sé que no soy la mujer del mejor cuerpazo, la cara más linda, no tengo el pelo más hermoso, pero yo me siento la mujer perfecta. Y yo me siento muy bonita. Porque yo me amo. Porque yo me quiero. Porque si yo no me quiero, nadie me va a querer como yo me quiero. Y recuerda lo que siempre les digo. No ha nacido una mujer más linda y más bella que tú. Así que vamos a salir a caminar derechita. Y si eres nueva en mi canal, busca como les digo que tienen que caminar como las mareas del mar. Las caderas para allá y las caderas para acá. Siempre lindas, bellas, preciosas, sexy, sensuales a cualquier edad. Porque mira que habemos maduritas que paramos el tráfico. Así que mujeres a la calle a mover las caderas y a sentirte la reina del universo. Porque ya tú sabes que nosotros simplemente somos lo que queremos ser. Y con la disculpa de todo el mundo, no ha nacido una mujer más linda que yo. Así que tú tienes que decir lo mismo. Sí, tú que me estás mirando, mírate al espejo muchachita. Y mírate lo linda y lo hermosa que tú eres. Sonríe y no importa la edad que tengas. A quererte, amarte, a respetarte, a vivir la vida, a cantar, a bailar, a hacer todas las cosas. Y a darle gracias a Dios cada segundo que tenemos vida. Y a estar contenta con todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Y también amen y déjense amar a cualquier edad. Les mando muchos besitos. Los quiero, los quiero muchísimo. Y mañana vengo, pero mira, cargadita de secretos de belleza. Porque nos vamos a poner tan lindas. Corre, pero corre y avísale a tus amigas, tu tía, tu prima, tu vecina. ¿Qué están esperando? Para suscribirse al canal de La Egi. Para que nuestra familia siga creciendo. Y ser todas reinas lindas y hermosas. Besitos. Gracias. 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 Gracias.